hola estamos aquí en un nuevo video en el cual vamos a jugar game do quest que es un juego indie que fue creado por por un youtuber que se llama Jinsu y la verdad ya lo probé un poco y es bastante bueno así que bueno ahorita están viendo la intro y ya os agredí viendo la intro un poco no sé si se escucha el sonido del juego así que voy a aceptar un poquito las bocinas perdonen si mi voz es muy baja pero es que mi sobrina aquí anda dormida y si la despierto me va mal bueno ya más o menos vieron la intro del juego ok nueva partida obviamente creo que es con la cita si bueno aquí pueden ver mi partida anterior en más tarde perdonen si va lento un poco el juego porque voy a estar como si estoy grabando y ando eliminando los archivos ya pasó un mes desde que empecé mi viaje está chido como pueden ver somos una persona que empezó un viaje y ahorita verán por qué y sigo sin haber encontrado una sola pista y sigo sin haber encontrado una sola pista eso te pasa por tomarle ese chavo ya me quedo sin fuego en fin será mejor que siga con mi camino muy bien muy bien vamos a caminar muy bien vamos a caminar el mundo en busca en busca de una forma de romperla bueno no podemos hablar bueno no podemos hablar pero estamos leyendo sus pensamientos porque somos limpios y parece que la solución está en una esfera que concede deseos obviamente se trata de la esfera del milagro oye pero como le vas a decir tu deseos si no sabes hablar eh compa siento haberte roto las esperanzas pero eh tú sabes bueno me ayuda esta es la casa del sabio bien espero que pueda ayudarme con mi busca voy a subir un poquito para ver si se escucha lo de las letras dime que quieres como no te oigo será la sordera a ver no puedo hablar es normal que no me oigas dile con señas como que intentas decirme que no hablas no te intento decir que hablo compa ya en serio y que quieres ¿por qué has venido a verme? ¿estas buscando la esfera del milagro? ¿como es que la conoces? bueno no importa bueno como no te importa pues bueno verás no te vas a encontrar la esfera del milagro por allá ahí obviamente ahora mismo no existe no existe no existe tranquilo deja que te lo explique en la galaxia de gamble se ocultan tres rocas mágicas la roca eléctrica la roca eléctrica la roca ígnea bien y la roca helada yo la verdad la primera vez que la vi pensé que era una roca de agua al funcionarse al funcionarse en el templo del milagro se formará la esfera del milagro está chido es la esfera del milagro bueno esto más bien dicho es una esfera del dragón pero bueno la esfera del milagro tiene el poder de concederle un deseo a quien la posea muy chido tras cumplirse el deseo la esfera se destruirá misteriosamente eso significa que se puede cumplir el deseo aunque la localización de las tres rocas sigue siendo un misterio si vas a buscar las rocas espero que tengas un nave quiero decir que no esperes que todas las rocas estén en este planeta mira por si no tienes voy a marcarte una tienda en el mapa se ha marcado una tienda de naves en el mapa y una ultima cosa amante en secreto la existencia de la esfera del milagro está chido si alguien con malas intenciones consigue encontrarles tres rocas en fin espero haberte sido de ayuda vuelve cuando quieras está chido nos vamos vámonos bueno como pueden ver aquí tenemos nuestros pasos no están bien marcados pero bueno está chido está chido el juego las graficas no son nada esta vez me ha dicho que vaya a sal a comprarme una nave pasaré la noche en dulca que está aquí al lado mañana ya iré a sal a comprar la nave muy bien como escucharon nos vamos de aquí ok porque está negro muy bien estamos del planeta no guardianes o no oeste que onda como es que entramos aquí de nuevo vaya por alguna razón va un poco lento creo que es porque él no la compu chapita y no tengo nada ese es el pueblo del lado eh creo que sí voy a ir para allá perdón que me vaya un poco lento eh esto es dulcán pasarán la noche en la posada de esta ciudad muy bien ya escucharon vamos a pasar la noche aquí pero antes voy a ver si hay algo por aquí es porque muchas veces hay cofres y cosas así ocultas ah miren esto es una curiosidad ven que está este edificio o sea que según eso no podemos pasar pero si podemos miren vamos corriendo como niñas ok no bueno aquí como pueden ver hay un hechizo pero es tapado por estas rocas que no se como quitarlas y no me interesa por el momento andale que fue eso bueno no importa vamos a irnos para abajo a ver aquí hay una taberna y esto que bueno a ver a ver a ver es que siempre hay algo siempre hay algo oculto porque valen más valen más la pena las cosas ocultas obviamente a ver en todo juego siempre hay algo oculto si no hay nada aquí pues me voy a ver pero que es este lugar la escuela de lucha está bien chido chido por tu vida o miren una armería un hotel a ver hola bienvenido a nuestra posada por cien gemas puedes pasar la noche aquí quieres quedarte no pues a huevo buenas noches bueno ya escucharon vamos a quedarnos a dormir aquí muy bien ahí estamos ay dios odio cuando la música se pone así de repente muy bien aquí ya estamos ya desde día estamos todos felices siiii bueno a ver ya vamos a ver bueno ya como pueden ver ya hay más gente oye que es esa a ver esta es una escuela de lucha aún no voy a entrar creo que me serviría más adelante porque esta niña anda girando ok a ver voy a revisar la tienda de la vez cerrado bueno no importa a ver aquí que es banco no gracias a ver aquí que era bienvenido a la casa de las cuatro escaleras cada partida son cien gemas quieres entrar si sube por una de las cuatro escaleras y recoge el premio que hay arriba a ver voy en esta a ver izquierda o derecha ya soy derecho pero mira a la izquierda muy bien vamos a ver que hay aquí ay pagué cien gemas para ganar cien gemas en serio bueno no importa yo me voy de aquí ven que es esto a ver que dice a a a a dice se busca la zona muy peligrosa recompensa mil un millón de gemas a canijo bueno sólo espero encontrarme la nunca bien chido 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 esta es la taberna pero bueno ahora hay que dirigirnos al siguiente pueblo porque básicamente en este es el primer pueblo y dijeron que íbamos a descansar aquí así que nos vamos de aquí básicamente o sea básicamente a ver vámonos a ahí voy muy lento al mapa ya se puso muy bien creo que con la x avances más rápido si encima muy lento no es el juego es que mi computa la computadora que ahorita estoy diciendo es una chapa así que no les extrañe a ver vámonos por acá rápido ponte mapa ahí está muy bien me voy a ir por el puente de la derecha es bastante fácil bueno y una vez voy a ver si hay una tienda de armas en sal porque creo que puedes comprar más a ver vámonos corriendo rápido vámonos corriendo rápido oye que es esto ¿qué onda? ¿eh? ¿qué onda? ¿por qué la esperita aparecí? con una banda ¿qué onda? ¿qué onda? me tomaron este juego fue creado en Game Maker y bueno voy a aumentar un poquito el ánimo porque ando muy apagado y bueno creo que ahorita no importa mucho si se despierta o no mi sobrina así que vamos creo que ya llegamos a sal sí ¿qué onda? me tumbaron ah uy perdona ¿estás bien? a huevo Spike ¿se puede saber qué haces? acabarás haciéndole daño de verdad a alguien vamos ve lleno hacia Dulcan que ahora te alcanzo oye en serio lo he hecho sin querer ¿eh? intentaré ir con más cuidado la próxima vez disculpa a mi hermano siempre va con prisas oye ¿te importa si te hago un arreglo? tranquilo solo será un detalle bueno miren ahora tengo una banda ¿ves? ahora estás mucho mejor me agobia ver a la gente con el pelo por la cara ah no te he dicho mi nombre ¿no? me llamo Mandy encantada de conocerte Poshiro bueno tengo que irme adiós ok bueno dije que iba a venir a casar porque había una cosita que debía hacer pero bueno a ver que es aquí oh una tienda de naves espaciales a ver vamos a ver bueno según esto ocupamos una nave así que lógicamente debemos de ir a la tienda de naves hola bienvenido a la tienda de naves ¿estás interesado en algún tipo de nave en concreto? ¿como? ¿que quieres una nave barata? lo justo para poder salir de no guardi de acuerdo te costarán 6 millones de gemas obviamente no pues vete a otra tienda adiós oh canijos 6 millones de gemas pero tengo mil y algo según me acuerdo ¿eso que es? hay ropa lavando no puedo interactuar con ella eh que bonito a ver esta casa que hay oh se vende yo la quiero oh es muy grande pero no importa a ver que hay aquí casa de Spike y Mandy voy a entrar oh miren que bonita casa yo me voy de aquí a ver al parecer no hay nada mmm puedo ver algo oculto a ver que es esto bueno voy a entrar eh que onda tú también vienes a ver a Jack últimamente está muy ocupado con sus investigaciones sobre la esfera esa no se la puede quitar de la cabeza bueno te dejo que tengo prisa está chido vete chavo hasta la otra ok adiós mi chavo vaya parece que he dado con una pista además creo que ha ocurrido ha corrido un poco la voz el sabio me dijo que era secreto pero parece que bastante gente lo sabe obviamente tengo que entrar y hablar con el que estudia la esfera del milagro vámonos te una con este tú no eres de aquí no obviamente qué cinta qué cinta que llevas en el pelo te la ha regalado Mandy obvio en este caso cuídala bien eh está chido bueno como que si se ha algo sobre esfera del milagro creo que se lo dijo con señas porque no sabemos hablar como sabes que la estoy estudiando bueno no importa parece ser que las ruinas de esta aldea tienen algo que ver está chido si estás interesado puedo enseñártelas quieres ver las ruinas si de acuerdo sígueme oye espérate no puedo ir tan rápido sígueme ah miren lo estamos siguiendo automáticamente a ver no estoy haciendo nada miren acá hay un hotel esa es una vacía que había atrás me pareció sospechoso qué es esto a ver qué pasa si me pongo aquí qué onda qué está pasando qué onda nos desintegramos ahí ya nos morimos la canijo nos morimos vaya nos hemos de transportado a huevo parece que la causa eres tú es la primera vez que veo esta sala creo que he visto algo importante a ver ven a ver esto bueno qué es esto bueno a parecer son tres planetas esto no será por casualidad localización de las tres rocas que forman la esfera del milagro intentaré intentaré memorizarlo todo a ver nosotros debemos de estar aquí o acá o incluso acá así que estas son así que las tres piedras que están en el centro están en otros planetas y nosotros estamos en el planeta morado el que está verde con una línea azul o el que parece la luna así que bueno ya me lo hice más o menos vámonos sepa gracias por haberme conducido hasta aquí ahora podré profundizar mis búsquedas sobre la esfera del milagro cómo podré recompensarte si me digas una nave espacial ya sé no es una gran cosa pero espero que te sepa de ayuda 10 hierbas medicinales verdes ok me voy aquí por lo menos ahora sé dónde están las rocas aunque falta una nave para ir a por ellas podré haber mirado en dulcan antes de venir aquí en fin como dice el refrán quien no tiene cabeza tiene piernas volver a dulcan a ver si tienen una tienda de naves más baratas ok pero primero voy a ir acá abajo ay me gusta romper estas cositas ah un cofre y no puedo agarrarlo por un hechizo ah bueno no importa oye miren no sabía miren un cofre a ver vamos a agarrarlo has conseguido 300 que más bueno mi sobrina es experto pero ahorita no importa así que ya voy a empezar a hablar un poquito más fuerte no sé cuánto llevamos grabando voy a pausar y voy a ver me di cuenta que llevamos 19 minutos pero voy a terminar a media hora todo porque he estado sin... como se dice sin subir videos durante bastante tiempo a ver a ver por aquí debe haber algo no oh miren un pozo bueno eso no importa ahora pues obvio que sí bueno aquí es dulcan chiri ay dios está muy fuerte el volumen bueno a ver voy a ver creo que aquí había una tienda de naves y creo que es esta esta es la tienda de naves de dulcan pero está cerrada y ahora como salgo de aquí no creo que haya más tiendas por aquí cerca ahora tendré que volver a sal estoy empezando a cansarme ok ok tenemos que volver a sal vámonos corriendo ay que onda este canico que uff suerte que esta vez te has apartado o si obviamente spike suerte que esta vez se ha apartado a ver cuando aprendes a calmarte eh veo que te ha gustado mi cinta pues si me la quedo obviamente por cierto como te llamas bueno creo que se llama... no puedes hablar vaya bueno a ver en como w i ll vale mejor te comuniques por signos oye mandy le pedimos que nos acompañe will te dejes a sal podríamos ir juntos así será más fácil derrotar a los monstruos del camino spoiler pues vayamos a sal antes de que oscurezca spike y mandy se han unido al equipo a ver va bueno vamos a sal rápido si 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 ya se que se unió al equipo vámonos ay dios creo que ahora van a empezar a aparecer monstruos hay que tener que batallar bueno ya que vámonos vámonos porque ay que onda como llega aquí ay odio este tipo de juegos bueno la verdad no lo que odio es este tipo de bugs a ver por la derecha de hecho aquí si bueno no me apareció ningún monstruo y les quiere que no me aparezcan porque simplemente creo que me voy a hacer algo así como vida nooo no me gusta que me aparezcan monstruos ok yo soy will así que voy a ver las magias que tengo ascuas según sea los árboles les hace más daño a ver ella tiene ciclón se ataca con viento así que mejoraré que ataque normalmente carambano con hielo a ver este a ver que hacen a crítico que bien a ver a ver vamos vamos las cuas obviamente le hice todo este daño porque es un árbol a ver carambano a 31 pues si que saben pelear a me una mariposa me dio un arañazo no se como pero bueno a ver voy a hacer puro ataque puro atacar a ver listo ay no me voy a atacar es una mariposa a ver vamos ataquen todos listo yo subimos de nivel me has conseguido hierba verde con hierba verde se refiere a la marihuana bueno eso no importa oh miren agüita oh estamos en esta bosque de nuevo rápido no quiero irme me uh vamos mapa ponte chin 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 aquí esta sal a ver rápido vamos a entrar que onda nuestro pueblo esta ardiendo no puede ser rápido tenemos que ayudar a la gente y también tenemos que buscar a jack 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 el estudiaba la esfera muy bien ok oye no me puedo mover no que onda ah mucha gente murió eh murieron tres personas tres gemelos bueno más bien trillizos es que no hay nadie vivo aquí tres trillizos ay no un viejito también murió oh miren también murió una mujer la mujer de aquí de un pozo que puede haber pasado para que se incendie todo en el pueblo pues 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 alguien de seguro estaba fumando y pues echó un cerillo y entonces se acabó todo el pueblo miren miren estoy pasando a un lado de las llamas y no me hacen nada soy inmortal bueno ya como sea vamos a entrar al juego aquí no hay nada pues no oh acá están a ver voy a hablar con ellos a ver voy a ir a la tienda de naves a ver si es cierto que están machines ah también se quemó no importa eso le pasa por querer vender una nave en 6 millones bueno vámonos pero dice que entrará para salvar a jack espero que no les pase nada a ninguno de los dos tenemos que entrar y salvar a jack jack te salvaré hoy apenas acaba de entrar porque dices que tarda mucho ahi esta no hay nadie en el interior de la casa me pregunto donde estará las llamas lo habrán convertido en cenizas esto es terrible que horror no hay nadie vivo aquí que vamos a hacer mira empezó a llover y bueno pues lluvia en fuego en fuego desaparece en pochido ahora podré entrar a la tienda a ver si robarme una jajaja la lluvia ha apagado el fuego ay miren los bueno pues esta es la última vaya a mi no les hicieron tumbas a todos los ciudadanos pobrecitos corred mírate esto oh ah maldito juego déjame verlo oh mira una nota el incendio ha sido intencionado lo sabía fue un cerillo verdad lo dicen esta nota a ver léela esto os pasa por no ayudarnos a encontrar la esfera del milagro firmado ejército x ese ejército x debe buscar algo y cree que nosotros lo tenemos oye me acabo de dar cuenta que en los diálogos se pauso todo el juego y que la lluvia se se para o quiere que consigamos algo para entregárselo will que ocurre con este ejército x no apenas acabo de escuchar de el no entonces que ocurre en la esfera del milagro lo que conoces a huevo eh que vas a ir a la base del ejército x para que que te pasa oye ahora no nos dejes solos acabamos de perder nuestro hogar y familia déjalo déjalo tranquilo no seremos ningún estorbo sabemos luchar bastante bien venga por favor bueno dice gracias venga podemos aprovechar que no hay vendedor de naves jajaja entraremos en el almacén de la tierra y cogeremos una nave espero que con el incendio no se hayan estropeado venga vamos Spike y Mandy deciden viajar contigo a ver vamos vamos esto está lleno de agujeros aunque quizás podríamos saltarlos bueno para saltarlos tiene razón Mandy los saltaremos creo que para saltar era solo yendo hacia adelante así que bueno vamos a irnos acá oh naves de 6 millones parece que no les ha pasado nada a las naves bueno pues metámonos en una nave y salgamos por el túnel de la izquierda ay no dejaremos una nave sola no dejamos una nave sola pobrecita nave miren hey yo no estoy manejando ah quiero manejarla pero no puedo manejarla oh miren está volando yujuuu ok eso se vio raro esa nave voladora la nave voladora la nave voladora oh miren el planeta verde es esto osea que tenemos a las 3 rocas enseguidita ah si recuerdan el mapa nuestro planeta es ese y había 3 rocas enseguidita a ver que onda miren cuanto estrella que bonito se ve condiciones de efecto 3D ya veo la base de los soldados x está justo enfrente will que es la esfera de milagro que tanto quiere el ejército x no voy a mentirles aunque me hayan dicho que no se lo cuente a nadie y bueno de un millón de enseñanzas se los dijo eh una esfera que concede un deseo a huevo cualquier tipo de deseo Spike te das cuenta podríamos salvar al pueblo vaya ahora tengo competencia entonces iremos a la base del ejército x para ver si ya la tienen mmm Spike y Mandy quieren restaurar a su pueblo natal y a sus habitantes que murieron en un incendio provocado por el ejército x y bueno miren lo que yo quiero es como se dice salvarlo bueno lo de la voz recobrarla según esto así que bueno cuidado que aterrizamos bueno a ver a parecer ya estamos aterrizando miren aquí hay algo un punto de guardado a ver Mandy tenemos que averiguar si tienen la espera o a uno que ver que hacemos si encontramos a alguien no creo que sepan hacer magia no es muy común entre la gente está bien más convencido ok ya tenemos el equipo aquí reunido pero bueno ya estamos en la base del ejercicio x pero lo dejaré aquí porque creo que ya vemos media hora grabando incluso más así que nos vemos uuuu iren 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 camino bien lento hacia el estilo de Michael Jackson así que no se situamos en la base del ejercicio x entonces nos vemos muy tarde